nos estuvieron preguntando cuando hablamos del programa de congelamiento y aplazamiento de créditos que autorizó la Comisión Nacional Bancaria de Valores a solicitud de la Asociación Mexicana de Bancos y de muchas empresas y empresarios y que ayer aquí les explicaba, la nota está, la información está en www.cdnoticias.mx ahí están los detalles, los requisitos, etc. y sobre todo de que cada banco tendrá que ir anunciando o si otorgan lo que se anunció ayer, cuatro y hasta seis meses de plazo, congelar los créditos para no endeudarse más o si algunos bancos dan algunas cosas más, eso ya dependerá de cada banco. Bueno, me preguntaban ayer, ¿y el Infonavit? ¿Qué hubo con el Infonavit? Pues claro, hay miles de trabajadores que hoy están en la incertidumbre total porque pues o se van a quedar sin chamba o los van a mandar a descansar a mitad de sueldo o podrían ser despedidos, en fin. ¿Y qué va a pasar con sus créditos? Bueno, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, anunció ayer tres ejes para la protección de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, o sea, es un plan de protección para trabajadores y para empresas. Carlos Martínez, director del Infonavit, dijo que se van a destinar 19.300 millones de pesos para beneficiar a trabajadores, sus familias y las empresas cumplidas. Y aquí viene el primer requisito. Los que estén en orden, los que estén al día, al corriente, pues con sus pagos van a poder tener el beneficio. Son los tres ejes. Es el Fondo Universal de Pérdida del Empleo que va a proteger el crédito hasta por tres meses con un pago de 0%. O sea, si alguien lo despiden, entra el seguro de desempleo para los que tengan crédito de Infonavit y durante tres meses no pagan nada. Sin mayor... El segundo es la tolerancia al pago. Es decir, se van a diferir pagos de capital e intereses durante tres meses a fin de que el crédito no devenga intereses y mantenga saldo congelado. El tercero es el de beneficios por paro técnico, es decir, descuentos a la amortización por tiempo determinado y con este se dará un beneficio de al menos 25% de descuentos sobre el factor de pago. Pienso, por ejemplo, en todos los empleados de Honda, de Volkswagen, de las armadoras y de las empresas que hacen paro técnico durante cierto tiempo y, bueno, pues va a haber ahí una consideración en la amortización de hasta 25%, o sea, en el cálculo de su pago. ¿Qué hay que hacer? Entrar a la página de Infonavit, ponerse en contacto con Infonavit, dependiendo de cada caso podrán acceder o no. Igual que en los bancos, el requisito fundamental es que estén al corriente con los pagos de los créditos, etcétera, para que puedan acceder a los beneficios. Y por último, ahora sí rápidamente por último, les comentaba a ustedes las medianas y pequeñas empresas están reportando. Son 4.5 millones de MIPIMES, comercios y prestadores de servicios, industrias, que en este momento, que apenas comienza el problema de la crisis económica en México, trabajan entre el 20 y 40% de su capacidad instalada, o sea, ya comienzan a tener una reducción de su actividad y están previendo en la primera fase de contingencia pérdidas por 250 millones de pesos. Le están pidiendo al presidente López Obrador una serie de estímulos, ampliación y tiempo para presentar su declaración anual y mensual de impuestos. Esto ya el presidente les dijo que no. Que se les condone el impuesto sobre la nómina, ya les dijo que no. Apoyo económico de dos salarios mínimos para los trabajadores durante el tiempo que dure la contingencia, ya les dijo que no. Suspensión de por lo menos tres meses del pago de créditos hipotecarios, bueno, eso se tiene que negociar con cada banco. Recursos para la reactivación económica de manera directa, ya les dijo que no, porque no va a rescatar empresas como en el Fogaproa. Que la CFE y las empresas telefónicas y los gobiernos locales condonen pago de servicios durante dos meses, la CFE ya dijo que no. Que se reactive el plan de infraestructura nacional y que micro pequeñas empresas sean consideradas. Este martes pasado se debió haber presentado el plan. No se presentó nada y no se va a presentar. Se pelearon después de la Constellation Brand con el presidente. Los empresarios le dijeron al presidente, ahorita no.